Siempre con informes especiales, a medida se va acercando el tiempo para las próximas elecciones en el territorio nacional, tanto las internas como las generales se van generando y dando a conocer divisiones. Esto vamos a hablar en el caso del Partido Nacional. Trasciende que al menos seis diputados nacionalistas se han revelado a la línea partidaria de esta institución. Al menos seis diputados. Estamos hablando del caso de Reinaldo Escónomo, Eric Amador, Samir Molina, Jorge Lobo y César Handal. Hasta ahora son los primeros cinco nombres que trascienden, que estarían como apartándose de la línea partidaria de los nacionalistas. Me imagino que van a abrir una... O van a negociar por separado. O van a conformar una bancadita. Diputados del grupo del movimiento político de Ricardo Álvarez, excepto el señor Jorge Lobo, que es el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que también tiene su propio movimiento. Pero los demás son seguidores de Ricardo Álvarez. No sé si todos son propietarios, pero hay algunos que sí son propietarios. Y esto significa que crearía un desbalance. Crearía un desbalance de la bancada del Partido Nacional. Podría ser la oposición si ellos se van con la oposición, la mayoría. Perdería. No, por eso le digo, habría que... Vamos a pedirle a Alex Cáceres que antes de concluir este espacio de noticias, nos haga un recuento de los números. Porque en el Congreso lo que valen al final son los números. ¿Cuántos diputados necesitaría ya para tener la totalidad de la simple mayoría? Correcto. De la simple mayoría, porque se está hablando ya de seis diputados. De seis diputados que están anunciando, ellos lo están declarando, que no seguirían ya la línea del Partido Nacional. Alguien me escribe acá. No es primera vez que se conforma una bancadita en el Congreso y dentro de esta misma institución. Usted recordará cuando sucedió hace unos años que estaba liderada por Ricardo Álvarez y eran más de diez diputados los que estaban haciendo oposición. Bueno, y si hay inconformismo y no están de acuerdo, pues tienen todo el derecho.